Música Consciente estoy de veras Que para usted señora Yo soy una cualquiera La infame pecadora Que no supo aguantar La ausencia de un marido De aquel que no ha sabido Si comen o si visten Sus hijos en su hogar Discúlpeme señora Si ofendo a ese canalla Usted que ha sido madre Sabrá que por los hijos De todos es capaz Entonces ya lo sabe Seré la peor de todas Seré lo que usted quiera Pero por mis retoños Soy capaz de eso y más No esperaré ese hombre Toda una eternidad Él puede destruirse Pero a mis pobres hijos Los quiero ver triunfar Yo romperé prejuicios Por ellos lucharé Discúlpeme suegrita Si quiere tanto a su hijo Pues espérelo usted Preocúpese Preocúpese por el inútil De su hijo Que yo velaré Por los míos Discúlpeme señora Si ofendo a ese canalla Usted que ha sido madre Sabrá que por los hijos Sabrá que por los hijos De todos es capaz Entonces ya lo sabe Seré la peor de todas Seré lo que usted quiera Pero por mis retoños Soy capaz de eso y más No esperaré ese hombre Toda una eternidad Él puede destruirse Pero a mis pobres hijos Los quiero ver triunfar Yo romperé prejuicios Por ellos lucharé Discúlpeme suegrita Si quiere tanto a su hijo Pues espérelo usted Música Música Música